Y continuamos aquí en la Hawaica Isara Show, donde estaremos hoy realizando y por acá estamos con el amigo Luis José el Profesor hoy va a estar deleitando todo el público caraqueño con tres platos el mercado 2200 colocando solamente en acetato correcto amigo mira este bueno para hoy esperamos que toda la gente que llegue acá se deleite con la música en vinil pues el sonido vinil que él performa así es y claro vamos también vamos a estar en digital con los amigos de Magic Line y también ellos mezclan también pero o sea el show va a ser en vinil de mi parte esperando que bien sea de su agrado que creo que sí la música 80 no tiene pérdida hermano con el favor de Dios todo va a salir bien gracias a ustedes por la entrevista de verdad que sí y espero que todo salga bien hermano bueno cuéntanos que 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 ha colocado hoy en acetato mira la pauta mi pauta es la changa el dance y un poco de New Way en acetato obviamente también lo van a hacer en digital pero bueno el show realmente sí va a ser en vinil changa y igual lo que no lo que nos conocemos como changa así es así es bueno vale hoy va a ser entonces un espectáculo toda esa rumba toda esa gente bailando al ritmo de los MK2 cortesía del amigo Luis José el profesor mil por ciento chistoso bueno que no mueran los 80 hermano gracias así es bueno gente muchísimas gracias ahora estamos en contacto seguiremos por acá por ahí tenemos otra entrevista pendiente con otros compañeros más de 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 esta rumba por ahora bueno lo veamos con más de la buena música por acá por avio 80 nostalgia retro y retro manía guarenas guatire llévatelo